Pokémon Radical Red Part 3 Gameplay Después de cansarte de perder contra Pro como por 10 veces, te vas a dirigir hacia el segundo gym, que es el de Mystic. Al acercarnos hacia la ruta nos van a dar el Darantimax Band, que nos va a permitir hacerlo lo que haga Antimax Ray. En la ruta 3 te vas a encontrar con un montón de entrenadores que te pueden ganar de una sin ningún problema. Por ejemplo, en la primera tuve que entrenarlo a un nivel bien alto para poderles ganar. Y cada vez que vas avanzando en el juego, puede ser que encuentres Pokémones más exóticos de otros jugadores y de otros juegos, generaciones, que normalmente uno no está acostumbrado cuando empieza a ver el FireRed. Por ejemplo, este Pokémon es de una generación que ni siquiera me recuerdo cuál es, porque es tan nuevo que no sé de qué juego es. Y mi Malpeep evolucionó. Y poco después, mi Bulbasaur evoluciona a Ibizur. Ahora con Ibizur voy a poder tener la oportunidad de tener más damage, ya que es un Pokémon más fuerte y puedo atacar con ataques de potions. Ya casi terminando la ruta 3 me encontré con un Dynamax Ray que puede uno hacer, tiene unos varios equipos con los que puedes elegir para que sea tu compañero de Ray y me salió un Doglet. Gracias a que mi teammate tenía un nivel bastante alto, que tenía un Pokémon en nivel 21, pudimos vencerlo sin ningún problema y le tiré una Pokémon y lo caché. Como ya tengo un Pokémon que sea Agua Flying, pues no lo voy a estar usando a él. Otra cosa que me gusta mucho de los Ray es los muchos items que te dan, que sirven para los buffs de los Pokémones y de los otros niveles. Recordar siempre ir al Pokémon Center antes de la cueva, que no saben como yo, que fueron a la cueva sin ir al Pokémon Center y perder para volver acá al principio. En la cueva Mr. Moon van a encontrar un montón de trainers que los van a vencer de una. Y este Ray Station, que no se les puede olvidar, que es una de las cosas que más me gusta de este juego. Y en este me salió un Magnemite. Pero también lo gasturé, pero no lo voy a utilizar porque ya tengo un Pokémon de electricidad. Después de perder 100 veces y entrenar mucho a los Pokémones, van a llegar a donde están los Fósiles, eligen el que ustedes quieren. Yo elegí el Félix porque me gusta Aerodactyl. Y en la batalla contra el último de Team Rocket, van a perder como unas 20 veces más. O sea, no se sorprendan porque al final lo van a vencer. Luego de vencerlo, van a entonces tener la oportunidad de salir de la cueva. Van a ver otra área de Self Raids. Y llegamos por fin al Gym de Mystic. Como en todo Gym, van a perder varias veces contra los primeros. Y contra el segundo también van a perder probablemente. Pero todo esto no se compara con la fuerte y difícil que es Mystic. Que aunque haya entrenado y perdido un montón de veces contra los anteriores, va a perder como 10 veces más contra ella también. Y lo dejo por ahí para seguirlo en el próximo video. Y perdí, que no es sorpresa. Recuerda darle al botoncito de Like y suscribirse al canal. Gracias. Gracias.